Buenas tardes, gente. Aquí volvemos. Venga, al siguiente mundo. A ver cómo prosigue el Super Mario 3D World sin Mario. Mario solo aparece para guardar. Oh, esto queda en la cabeza. La cabeza rosa. ¡Ah! ¡Me he dicho en la cabeza! ¡Nadie me hace caso! ¡Oh! Morí, pero me lo cargué. ¡No! ¡Ah! A ver si para aquí hay algo. Muere, 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 muere. Oh, hay una durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la despierta? Tengo que matarla. ¡Qué mala! Te coño la bocadilla. Se comió tu flor de fuego. ¡Flor roja! ¡Oh! ¡Sigámosla! ¡Al nido! ¡Al nido! ¡Al nido! ¡Woo! ¡Aaaah! ¡Ada rosaquilla! ¡Noooo! ¡Me cago en mis muertos! También la he hecho rápidamente un poquito. ¡Vale! ¡Que joder! ¡No! ¡Me mordiste! ¡Noooo! ¡Ah! ¡No! ¡Me he matado! ¡Noooo! ¿Se puede volver a repetir? ¡No! 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 ¡Me cago en la leche, Merche! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No me das tú! ¡Yo tampoco! ¡No! ¡Venga, vete! ¡Eh! ¡Eee! ¡No, no! ¡He debajo, coño! ¡Que hay alguna estrella! No No Vale, cállate No, por dios Vale Vamos, salta tuve para arriba No te manches No Vamos Vamos, porque ya la planta ha muerto Yo vuelo Si, cogiendome encima de más Vuelo más No 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 Ah Cojeme, estaba allí Cojeme En la cabeza En la cabeza En la cabeza No, cuidado quieto Escadena, que tú no entiendes por quieto Mejor que rebote en la... A la mierda Ya está Tira para acá Tira para acá Es moneda no Es moneda no Se quedó ahí A ver si le toca algo bonito No, no me gusta Me has matado Me has matado Y tú macho choqué contra la cabeza Pero tú me has matado Nooo No Coge eso, que es una estrella Porque es verde Me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado No, la corona me ha dado Sí Joder, macho Suerte Es que quiero esperar un sitio En donde estaba yo Podría haber esperado No, estaba quietecito No joder Joder, macho No, aquí tira para adelante ya Peu No lo escucháis Efra Espérate, espérate, que corre mucho Me voy a resencarlo Vamos a ver Nooo ¡No! ¡No! Coño, y te quejas que encima que te lo hago yo entero. Me has querido asesinar. No. Quería correr a tal cosa mierda y el mismo botón para correr es para agarrar. Digo, a ti yo no corre, ¿no? No. ¿Puedo probar? No, no, no. ¡Oh! Como un golem. ¡Oh! Pequeño levanto. Me he cambiado 20 veces de poder. Con la corona y todo, la pompa. La pompa es a prueba de pincha. ¡Oh! ¡Rocorro! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No sale! ¡Puedo probar! ¡Puedo probar! ¡Puedo probar! ¡Yuhuu! ¡No, mi corona! ¡Yo eras rey! ¡Arresto, hermano! ¡Que se folla la princesa! ¡Tú que mi hermano! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Por poco se pone la cabeza encima de mi cabeza! Bueno, os ha salido orejita al tumo. Sí. Ahora puedo oír como me poneis verde, malditos. ¡Oh, mira! ¡Ten! 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 ¡Maldito! ¡Claro! ¡Ahí hay poderes! ¡Uuuu! ¡Noooo! ¡Fuera! ¡Noooo! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡A mi clon! ¡Han matado! ¡A mi clon! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! Sí. Vale. Vale, esto hay que cambiarse. Sí. Exactamente. Venga, voy a saltar. Bueno. No, no martillo menos en el mundo. Vale. Ahí hay una estrella. Cara, tira para allá. Ahí es fina, ¿no? No sé. Vale. 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 ¡Oh! Tengo un número. Uff. Perfecto. Vale. Me has cuidado todo. Es que es una mierda, eh. Sí. Es que es una mierda el correr... Es que es una mierda el correr. En serio, eh. Eh. ¿Tengo bien? Ostia, tengo un... No. No. No me salten... Es que es una mierda. No. No. No me daba tiempo a contar. ¡No! No. 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 En la vida no nos sobran precisamente, ¿eh? A ver... Creo que tenemos que ir para arriba. No sé si... Creo que tenemos que ir para arriba. Vamos para arriba. Sí. Cuatro. Cuatro putos somos. Cuatro putos semos. Hablarán... Un cartillo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era escalera! ¡Yo! ¡Me ha empugado! Pero si has sido tú de cada culazo. ¿Por qué tú me has empugado? Sí. Claro, la culpa es del hongo. Como no es mamífero... Ni tampoco planta. No es nada. Pues no hay animal. ¡Joder, macho! ¡No me dejáis correr! ¡No! ¡Me han quitado mi poder! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡No veas! ¡Hala! ¡Todo escalera! Aquí tenéis al ejército de los hongos. ¿Nos metemos? ¿Ha muerto? ¿Te lo he reventado un guantazo? ¡Creo que sí! ¡No! ¡No! ¡No te lo has reventado! ¿Te lo he robado? Puede que sí. ¡No! ¡Corre! 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 ¡No me metí por el tubo ahora! ¡No me roben nada! ¡No me roben nada! ¡Tengo saltado encima de uno de mi gato! ¡Vale! ¡Ah, pues no! ¡En ese mismo! ¡Oh! ¿Cómo se roban? ¡Saltadme encima! ¡Se me trae el culón! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Mola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Préjate! ¡Fingo! ¡Vole a poner todos mis... no! ¡Le abre muerto! ¡Seguro! Mom! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Perno mas! ¡Noooo! Uy, ups Vale, esperamos lo justo insuficiente Ok ¡Maldito un boomerane! ¡Llegamos de sobra! ¡Uy! Yo pensé que lo había matado ¡Mira Luigi! ¡No! ¡¿He tirado?! ¡No! ¡He tirado sin querer! ¡Asecino! ¡Asecino! ¡Me has tirado! ¡No! ¡Vamos a hacerle Voodooos! ¡Voodooos! ¡Voodooos! Claro, ahora como he matado a Luigi Ahora me queréis... Poner la pizza Ahora me queréis poner la pizza ¡Hacele Voodooos! ¡Voodooos! Tengo un cachito de cabeza Pero si eso se me... La corona se me coloca encima ¡Es que no me cabe! ¡Soy un puto cabezón! ¡Hola! ¡Soy yo! El cabe salmendra ¡El cabezón! ¡Otra perra! ¡Oóh! ¡Hola, artesmaníacos! ¡Soy el cabezón! ¡Soy yo! ¡El cabezón! ¡Gracias! ¡Me hace como un mercado alto! ¡Joy, joy! ¡Corre, dale! ¡Tac! ¿Cómo es eso de... ¡Tac! ¡Voy a comer! ¡Guapísimo! ¡Que guapo! ¡Dónde está mi corona! ¡Dónde está mi corona! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! Es claro, como nada más como nada más la tengo colocada encima pues a nada que me mueva se me cae lo que más con el pulmón que tiene ¿Sabes por qué tiene una corona? ¿Por qué? ¡Porque es el rey de los asesinos! ¡Oh! ¡Si es el rey del reino champiñón! ¡Por fin ha elegido uno de los suyos! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh! ¡Me ha quedado señal otra vez! ¡Woohoo! 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 ¡Es geroso! ¡Ja, ja, ja! ¡He hecho un super gato! ¡Soy Catwoman! ¡Baja! ¡Baja! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me arrepiento desde abajo! ¡No, no, no! ¡Suba, no, no! ¡Suba, no! ¡He subido! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Toma! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no! ¡El rojo, el rojo, el rojo! ¡Uy! ¡Uy! Nooo, no lo creo tío No voy a que ir Oh, no Nooo No pasa Muere Uy ¡Oh! ¡Sombré para darle a la muerte! ¡Deja uno, deja uno vivo! Vale, bueno, vale. Ah, vale. Es... la más que se huye. Es que se convierte en... ...en mierda de esto. Con el rollo me da esto. El rival es el Shaguchi. ¡Uy! ¡Olé! ¡Ha valido! ¡Qué trampa! ¡Sí! ¿Verdad? ¿Oye, el quebrero? ¡Ah, mira, lo ves! ¡Seguro! ¡No! ¡Mi corona! ¡Hombre, escalera! ¡Aprende a darle muchas veces! ¡Ah, te quito la corona! ¡Nooo! ¡Mi corona! ¡Ya ha quitado alguien! ¡Ahí estoy! ¡No! ¡Ahora caiga la cara! ¡No! ¡Ahora caiga la cara! ¡Ahora caiga la cara! ¡Ahora! ¡Sigue mudando! ¡Vamos! Esto, perfecto. Supuestamente coge una estrella porque ha salido, ha subido una y ha salido una estrella. Sí, justamente, por aquí nadie lo ha visto. Y está grabado, que es mentira. Ah, no llego. Pues macho, ya está, ya está. Mira que liáis, soy más manco. Ah no, como tú flotas. No, es que se hace cada vez más chico. O es que está avanzando. Está avanzando. Vamos a tirar para allá. No me das puntito de ahí. Pues eso es el rey de usuario. Uy, está en serio. Oh, mola. ¿Y eso? Es una caja que no para de soltar monedas. No se va asaltando. Ya que soy todas las monedas que puede hacer. Ah, mierda. Vale. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Esto es que es Aladin. No soy Aladin, ¿no? Te he votado el genio. El genio, el genio no. ¿Por qué te crees que tengo la cabeza tan gorda? Porque me lo vernifé y ahora vive en mi cerebro. En su cerebro. La casa de las maravillas. No, era la cueva. En Aladin era la cueva. Aquí en la casa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Y de estrella? Oh, qué pechás. Qué cosi... Nos van a... 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 a bufar. Nos van a fedear, fedear. Fedeo, fedeo. Wow. Creo que vamos a un fedeo como un fideo feo. Sí, sí. ¡Corre! ¡Corre! Ya te voy a ir de falta. Ya está. ¡No! ¡Cógela! ¡Cógela! Ya está. ¡Cógela! ¡Cógela! ¿Por qué vamos corriendo? Pero no me caes el huestre. Es que yo solo... Yo solo quiero correr. Ahora menos. ¡No, no! Hay que abrir mis balas. ¡Corre, morre! Para, escalera para quitar los obstáculos. Pero sigue activándolo van... ¡Ahora, coño! ¡No! ¡Que no dispares, capullo! ¡Perdí mi poder! ¡Perdí mi poder! Pero mi... Pero mi pasivo... Mi pasivo de correr más sigue... Estando ventaja. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! He quitado a nada de caerme. ¡El Luigi haciéndolo mal! ¡El Luigi haciéndolo mal! ¡El Luigi haciéndolo mal! ¡El Luigi haciéndolo mal! ¡Es que es con la pinche de la pollas hacerlo! ¡No se encuentre! ¡No! ¡No! ¡Si se enterré! ¡No! ¡Oh! ¡El Luigi haciéndolo mal! ¡No! 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 ¡Vaya que ha faltado! ¡No! 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 era su ritmo no venga ya me he cargado uno bien no veias si no han fedeado con los fideos feos esto nooo eso me suena fedeado fideos feos me han alimentado me han ganado el nido de puta matándose 20 veces el champiñón es el rey no ve no ve no ve no ve nef nef to jejejeje tamo toche to ojo ojo no corrais que a menos que se me mene la cabeza un poquito ya se me caiga jejejeje un ascenso espinoso espinocete no mami uuuh no mames no el poder es mágico caras quieto yo lo tendria nooo me lo ha robao me lo ha robao jajaja fue sin querer tipo listo mami miau oh vale ahora asi asi mami mami chico ah no mi corona mi corona es para rey que mi corona es para rey Ah, vale, no te dejes pulsar. Ah, pero no, no te ofreo, no te dejes romper, no te dejes romper. O sea, otro distinto. Hola. ¡Corona! Ahora, por aquí quieres gatear. Por aquí, donde has venido. Por aquí, donde has venido. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, gateando. Muy bueno. Sáltame. 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 Ay, ¿de qué por eso es? Salta, aquí salta. Oh, hay que tener cuidado. Cámara de Shami, no se cuida nada. ¡Oh, hijoputa! ¡Oh! ¡No! ¡Corona está en el rey! La pincha está todo cheta. Yo bajo tú soy que una basura, que no vale nada. Que una porquería. No, no te he dicho eso en ningún momento. ¡Ah! Yo me lo invento. ¡Eres feliz! Hasta la este. Vale. ¡Oh, grande! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Se tanca, eso cuesta. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un... ¡Soy una seta, gato! ¡Soy una seta, gato! ¡Ay! 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 ¡Te gano, te gano! ¡Te gale! ¡Wiii! ¡Geronimo! ¡Wiii! 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 ¡Me muero! Yo echo la AR por si me moría. No veía nada. Estamos ciego que los GVN. ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Mi corona! ¡Tengo miedo! ¡Es temeroso de Dios! ¡La mierda! ¡Ya! ¡No me la R! ¡No! ¡Yo solo quería correr! ¡No! ¡Auch! ¡Que despega mal! ¡Uy! ¡Estamos! ¡Sancetita! Otro nivel. Menos. ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Ahora qué por abajo? ¿Hay alguna...? Sí, sí, sí. ¡Muy bien! Sí, sí. Bueno, ya hemos desbloqueado el camino hacia el pelo naranja. ¿Y ya hemos pasado a otro mundo prácticamente? Sí. Ese juego en el que Mario solo sirve para jugar la partida. Bueno, ¿cómo tiene mi voz? ¿Puedo llamarlo de alguna manera? Se me llamaba Martín. ¿Cómo si nos faltan vidas? Sí. ¡Nooo! ¡Bienos buenos pasos en el fuego! ¡Bienos más! ¡Bienos pocas vidas! ¡Que hemos hecho el truco de la vida! Los hermanos Fogos en el camino. Pero no son... ¿A correr? ¡Va a matar! ¡Mata rápido! ¡Fuere! ¡Hala! ¡Mmm! ¡Chila canguro! ¡Jajaja! Y esto es el bebé que tiene el pañal. Yo no he madurado. ¡Buenos más que no has madurado! ¡Jajaja! ¡Vamos a mover la corona! ¡Oh! ¡Ahí casi me cabe en la cabeza! ¡Casi! ¡La corona es más grande que tú! ¡Pero sigue sin caberme en la cabeza de lo cabezón que soy! ¡Jajaja! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Guarro! ¡Guarro! ¡Oh! ¡No me miren las protafraguitas! ¡No me miren el tanga! ¡Adiós! ¡No te dejo encerrado ahí! ¡Pero si tiene un agujero negro! ¡Para proteger la inocencia de los niños! ¡Se llama culo! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Pero los niños no tienen inocencia! ¡Ya nacen haciendo guarritos! ¡Eso ya es real antiguo! ¡Ya al nuevo no! ¡A lo mejor si son los japoneses! ¡Si eso! ¡A lo mejor es muy raro! ¡Por eso diría! ¡A lo mejor si eso! Fortaleza de roca rodante ¡Por fin un castillo! ¡Y no un tren! ¡O un desfile! ¡Oh! ¡Corre! ¡Y aquí Bowser va también en el coche! ¡Oh! ¡Me están secuestrando! ¡Ansetas eso! ¡Ah! ¡No puedo romperlo! ¡No pesa lo suficiente! ¿Me puedo hacer así? ¡Ja! ¡Ya hemos durado! ¡Ay! ¡Está encima mía! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Está encima mía! ¡Encima mía! ¡La tuya! ¡Para! ¡Macho! ¡Os cuesta la palabra encima mía! ¡Ah! ¡Anda trae! ¡Halto yo! ¡Halto yo! ¡Ahora! ¡Panco! ¡Ah no! ¡Mi corona! ¡Rrrrg! Y aquí tiene que haber alguien Es por allí el cambie, por allí la salida Siiii Vamos a ir a los rotecanos A la vuelta Nooo No, carma, carma Vamos Vale, este Voy a poner otro lado, voy a poner otro lado No Colón es mía Colón es para reina No El carma He vuelto a ser un niño Eres un niño de verdad Está calentito aquí dentro No 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 El interior es con la roca, ¿no? No 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 ¡No! ¡Mi corona! ¡Mi corona! ¡Mi corona! ¡Mi corona! ¡Uy! Ahora invoca, invoca tus espíritus. ¡Oh, man! ¡Oh, pierda! ¡La Dragon Ball! O los Electro, o Golem, de los Pokémon. Otra decisión. ¿Cuál es de los Pokémon? Usó otra destrucción. Super eficaz. ¡Ay! Llévame. ¡Quítate! ¡Oh, hija puta! Bueno, no he creído que me llame, no me llame, llame. ¡Hijo de la gran puta! ¡Ojalá tenga un cáncer de cabeza! Sí, ya tengo el tumor en la cabeza. Tu sueño se ha hecho realidad. Que sea malinda. ¡Hombre, muy bueno no puede ser eso! Aunque se ha venido con el tamaño, muy bueno no puede ser. ¿Por qué no? Se convierte en Hombre Martí. ¡Chupi! ¡Va a cabezar más gente! ¡Oh, que le hago bailao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este es el sucesor en su momento de SIDAN! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya es! ¡Oh! 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 ¡Ve! ¡A Luis y la corona sí le caben la cabeza! ¡Pero a mí no! ¡Ni si no es chiquitillo! ¡Somos el rey y la reina! ¡Oh! ¡Tiene una llave inglesa cambiado! ¡Oh! Mira, actualmente somos el rey, la reina y la mascota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La pelomora. ¿La pelomora? La moral, es una mora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Bueno, señoras y señores, creo que aquí lo vamos a contar por hoy. El rey Luigi, está de acuerdo. Y el hongo epiléptico. Espero que os haya gustado, denle like, suscribiros y hasta un leguito. ¡Adiós!